¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Orenses, martes 29 de septiembre de 2020, una jornada que nos deja los siguientes titulares. Maruel Baltar pide un real decreto exprés con ayudas a diputaciones y concellos para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Reclama una inmediata reunión entre la Federación Española de Municipios y Provincias y la Comisión Nacional de Administración Local. Orense es la única área sanitaria gallega que aumenta sus casos de coronavirus. El número de PCRs en la provincia aumenta también hasta las 1.300 diarias. El Consejo de Urense suspende las celebraciones de octubre y noviembre que incluyen Magostos, Carrera de San Martiño o Samaín. Está en estudio la posible suspensión también de la cabalgata de redes. Manuel Baltar pide un real decreto exprés con ayudas a diputaciones y concellos para hacer frente al COVID-19. El presidente de la Diputación de Urense se alinea con la tesis de reclamar al Gobierno soluciones de emergencia económica para las entidades locales y defiende una inmediata reunión entre la Federación Española de Municipios y Provincias y la Comisión Nacional de Administración Local. El presidente de la Diputación de Urense y miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, Manuel Baltar, dijo hoy al término de la reunión telemática celebrada por el órgano de gobierno de la FEMP que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe activar con la máxima urgencia un real decreto exprés para diputaciones y ayuntamientos para poder hacer frente a las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Baltar, quien se alinea con la tesis de reclamar al Gobierno soluciones de emergencia económica para las entidades locales, defiende una inmediata reunión entre la FEMP y la Comisión Nacional de Administración Local. En este sentido, se muestra partidario de que el presidente de la FEMP, Abel Caballero, reclame la convocatoria de la Comisión Nacional de la Administración Local, cuya celebración debe ser necesariamente previa al Consejo de Ministros, en el que se debata la propuesta de decreto de ayudas a los municipios y provincias. Baltar también defiende, en base a los acuerdos de abril y mayo, que el Gobierno incluya en su nueva propuesta de real decreto la aplicación de superávits, la ampliación del plazo de las inversiones financieramente sostenibles y la eliminación de la regla de gasto, además del concepto de déficit y de estabilidad, así como las medidas de ayuda directa, que cuentan con un amplio respaldo político, considerando fundamental garantizar en ese futuro decreto que las entidades locales puedan participar como beneficiarias de los fondos europeos, una vez que se concreten las condiciones del Fondo de Recuperación aprobado por la Unión Europea. El portavoz del bloque nacionalista galego en el Consejo de Urense, Luis Seara, mostró su malestar por quedar excluido de la reunión mantenida ayer entre PSOE y PP convocada por Ciudadanos. La formación naranja justifica su ausencia en la necesidad de ser prácticos, ya que la posible moción de censura a Jacome pasa necesariamente por socialistas y populares. Cuando se fala de buscar diálogo, faísse sen exclusións e sen vetos a sí oficio bloque nacionalista galego. O que terán que explicar aos actores que ontes sentaron a mesa do Liceo e de que falaron é porque teñen medo a que o BNG estea presente na conversa. Non é un veto ao BNG, é un veto ás veciñas e veciños que están a demandar das forzas políticas do Consejo altura de miras nunha situación tan complexa como esta. Nos non enganamos a ninguén, a nosa proposta é moi clara, moción de censura e voltar á situación de partida permitindo que goberne a forza máis voltada. Porque se 24 concelleiros fomos quen de pedir a dimisión do alcalde, cale o problema para que 24 asinemos unha moción de censura. O noso interese está claro, desbloquear a situación e permitir que o Consello saia desta situación de parálise e desgoberno. O de outros parece ser que a aferrarse ao poder comunhas e ventes. E o mellor contributo que a dereita en todas as súas variantes pode facer de ourense e asinar a moción de censura e facerse un lado. A razón por a que onte convocamos solo o Partido Popular e o Partido Socialista é porque sabemos que deles depende que se poda desbloquear esta situación. Eles son os que teñen a ferramenta para desbloqueala. Non o facemos coa intención de despreciar a ningún outro grupo da corporación. Por que máis? Eu contaría cos outros grupos da corporación, tamén cos conselleros que ahora mesmo están, digamos que, de un lado, de jáconos, compañeros que antes eran de democracia nesana. Eu penso que hai que contar con todos, pero tamén hai que ser prácticos. E para ser prácticos e solucionar isto, primeiro que teñen que falar, é o PP e o PSOE. Non nos entendemos así e, por lo tanto, convocámonos primeiro a eles. O concejal ourensano Telmo Ucha desarrollará su labor en el gobierno local como Edil no adscrito, quedando así al margen del grupo de democracia ourensana. Así lo anunciaba esta mañana a través de un comunicado. Ourense é a única área sanitaria gallega en la que suben os casos de coronavirus. En a última jornada se realizaron 1.300 PCRs en a provincia, unha cifra que duplica a media de pruebas realizadas durante a semana pasada. Sanidade ha notificado 756 casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Beriño Barco, lo que supone 51 contagios nuevos con respecto a la jornada anterior. Del total de casos activos, 64 están hospitalizados, seis de ellos en la unidad de cuidados intensivos, lo que supone un incremento de cinco nuevos ingresos con respecto al lunes. Según os datos actualizados por Sanidade, el área sanitaria de Ourense é a única que experimentado un incremento de casos activos en las últimas 24 horas, al notificar 13 casos nuevos. La cifra significativa de este martes es el elevado incremento del número de PCRs realizadas en Ourense, después de hacer 1.300 pruebas en las últimas 24 horas. Una subida frente a las 600 PCRs de media realizadas durante la semana pasada, que responde a la situación única que vive la provincia, y en especial el barrio de Ocouto. Durante los últimos días ya se incrementaron las pruebas, llegando a 800, debido a las restricciones aplicadas en esa zona. Desde el inicio de la pandemia se notificaron en Ourense 3.502 casos de COVID, mientras que 2.599 personas superaron el virus y 147 fallecieron. La Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidade informó en su última actualización que el número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 4.297, de ellos 977 son del área de Acoruña, 539 de la de Lugo, 756 de la de Urense, 793 de la de Pontevedra, 510 de la de Vigo, 572 de la de Santiago y 150 de la de Ferrol. Del total de pacientes positivos, 28 están en unidades de cuidados intensivos, 212 en unidades de hospitalización y 4.057 en sus domicilios. Por ahora en Galicia hay un total de 18.744 personas curadas, registrándose 736 fallecimientos. El número de PCRs realizadas es de 474.033. Y hoy se celebra el Día Mundial del Corazón, siendo las enfermedades cardiovasculares la principal causa de muerte en la provincia. En 2018, último año del que se tienen datos, fallecieron por esta causa 149 personas. La pandemia también ha afectado a estos enfermos, aumentando tanto el tiempo de atención tras un infarto como el número de fallecimientos. Hoy celebramos el Día Mundial del Corazón y una vez más la Federación Mundial del Corazón y la Fundación Española de Cardiología recalca y tiene como firme propósito la prevención de la enfermedad cardiovascular. Los hábitos saludables, como son el cuidado de la hipertensión, el abandonar el tabaco, el tener una alimentación con una dieta equilibrada y de prevención cardiovascular y sobre todo el aumentar la actividad física a diario e incluso hacer ejercicio físico. En este tiempo, el enfermo cardiológico se enfrenta a un doble problema, que es su enfermedad cardiovascular y el agravamiento que puede tener por el tema del COVID. Con lo cual, hay que incidir en que el paciente cardiológico tome bien su tratamiento y no deje de acudir a las citas que tiene para prevenir un daño mayor con el tema del virus. Inicialmente, no se sabía bien cuál era la repercusión cardiológica de los pacientes que estaban con el tema del COVID y posteriormente se fue viendo que efectivamente puede producir como casi todas las infecciones víricas un problema de inflamación del miocardio que es lo que se llama una miocarditis con las posteriores secuelas que eso puede producir como cualquier infección del miocardio que son arremias y que es dilatación del corazón en los casos más severos. O sea, lo que sí está claro es que hay una afectación cardíaca del virus y lógicamente los pacientes que ya tienen una enfermedad previa tienen que tener más cuidado en cuanto a su vigilancia y a su tratamiento. Bueno, recordad que fundamentalmente la enfermedad cardiovascular sigue siendo la mayor causa de muerte con lo cual la prevención de los hábitos y de los factores de riesgo es la clave para la prevención de la enfermedad cardiovascular. Entre ellos está la hipertensión hay que tener un buen control de la tensión el dejar de fumar el abandonar el tabaco para eso hay unas unidades también específicas que nos ayudarán a dejar ese hábito el tener una dieta saludable todos conocemos los efectos beneficiosos de la dieta mediterránea y de la dieta atlántica y el hacer ejercicio físico y se sabe que además la obesidad es realmente un problema que ocasiona lo que se llama el síndrome cardiometabólico y con ello origina todos los factores de riesgo que van a causar una enfermedad cardiovascular con lo cual incrementar la actividad física incluso a diario la actividad física normal de subir escaleras y hacer una actividad en el trabajo además de incrementarla con unos paseos y con andar 45 minutos al día 5 días a la semana es suficiente para esa prevención de los enfermeros cardiovasculares Ourense suma 50 médicos y enfermeros como residentes El Chuo dio la bienvenida a los profesionales que inician su especialización en plena pandemia El área sanitaria de Ourense Beriño Barco de Valdehorras ya cuenta con 50 nuevos residentes entre sus filas 4 meses más tarde de lo normal El Chuo les dio la bienvenida a los médicos MIR y a los profesionales de enfermería de Leir que continúan con su especialización en las 28 unidades docentes de cada especialidad con más de un centenar de tutores en todas ellas Tenemos que pensar que para llegar aquí todos estos futuros especialistas han tenido que luchar duramente han tenido que estudiar muchísimo han tenido que pasar diferentes cortes entrar en carreras determinadas medicina, enfermería que es muy complicado tienes que tener muy buenas notas en el bachillerato pasar la carrera que es difícil porque te exige mucho esfuerzo aprobar el MIR o el EIR que es un examen muy competitivo en el que mucha gente se queda y no llega a la línea de meta por lo tanto le decimos que disfruten del momento que están viviendo La especialización en atención primaria es de nuevo la más demandada con 14 residentes en medicina familiar y comunitaria junto a tres enfermeras que suman una plaza con un elevado número de residentes los centros de salud adquieren protagonismo en esta especialización con 45 tutores médicos y 21 de enfermería que guiarán a los residentes que se especialicen en los centros de salud de Vallinclán a Ponte Novoa Santos o Couto a Cuña a Carballeira o Carballeño y Sinzo Una de las cosas que más le recalcamos es la importancia que para ellos van a tener sus tutores los tutores son las personas que organizan sus rotaciones que se preocupan de sus actividades son las personas que tienen al lado cuando tienen un problema no solamente de tipo técnico sino muchas veces de tipo personal o profesional por lo tanto les exigimos que respeten y que tengan mucho cariño hacia sus tutores Otra de las cosas que les recalcamos siempre es que es imprescindible que piensen en el equipo ellos hasta ahora se han acostumbrado a superar todos los retos en modo personal luchando a nivel individual a partir de ahora entras a formar parte de un equipo un equipo no solamente en tu servicio sino un equipo sanitario en el que vas a tener que coordinar con diferentes servicios y diferentes especialidades por lo tanto es imprescindible que pienses que tienes que estar y trabajar dentro de un equipo Los hospitales acogen este año a 20.000 la mitad se queda en el área de cirugía dos de ellos por primera vez en urología y en cirugía vascular los otros 10 se quedan en el área médica donde hay el primer residente en medicina de trabajo y salud laboral Por último lo más importante que le recalcamos es la importancia que tiene el paciente nosotros no estaríamos aquí si no tuviéramos que cuidar de pacientes por lo tanto tenemos que pensar siempre en el paciente y tenemos que pensar en el paciente más allá de nuestras batas blancas el paciente es una persona que tiene una enfermedad pero que tiene otros problemas asociados y su sensación de la ayuda que le podamos dar va a depender que consigamos afrontar todos esos problemas El Consello cancela todos los eventos de octubre y noviembre por el COVID-19 no habrá carrera de San Martiño ni Magostos ni Samaín también se estudia la cancelación de la cabalgata de Reyes el anuncio contrasta con la información de la semana pasada en la que Jacome insistía en que habría una San Martiño distinta El alcalde de Urense Gonzalo Pérez Jacome anunció la cancelación de todos los eventos que el Consello estaba organizando para los meses de octubre y noviembre el regidor da prioridad a las recomendaciones sanitarias para evitar la expansión del COVID-19 Esta decisión se tomó después de reunirse con representantes de la Consellería de Sanidad en concreto con Félix Rubial gerente del área sanitaria de Urense Benigno Barco de Valdehorras y Laura López del Castillo jefa territorial de la Consellería de Sanidad En esa reunión además de las medidas de coordinación entre las administraciones estuvo sobre la mesa la celebración de las tradicionales fiestas de los Magostos y la carrera pedestre popular de San Martiño A pesar de que la semana pasada el alcalde confirmaba esta carrera y detalló el nuevo formato de competición a través de un comunicado oficial ahora da marcha atrás nuevamente al toparse con la realidad sanitaria No es la primera vez que Jacomet da bandazos en sus decisiones Ocurrió algo similar con la programación cultural del verano Anunció una amplia oferta poco después su cancelación y más tarde una hoja de ruta diferente La agenda deportiva de los meses que vienen incluye también la llegada de la Vuelta Ciclista a España un evento que de momento no corre peligro porque tiene un protocolo especial Queda en el aire la cabalgata de Reyes a expensas de la evolución de la pandemia El Movimiento por la Defensa de los Pensionistas organiza para este jueves 1 de octubre a las 8 y media de la tarde una concentración reivindicativa en los jardines de Padre Fijo con motivo de la celebración del Día del Mayor Que o día 1 vai ser o día de que se vai celebrar o Día do Mayor y con tal motivo queremos hacer público as reivindicacións que en este momento consideramos que son fundamentales para as personas mayores y se centran en dos temas un é o tema das pensións e otro tema son o das residencias e o da atención a personas mayores porque empezar por este último tema decir que a pandemia puxo en evidencia o mal atendidas o mal solucionado que está o tema de atención das personas mayores cando están en situación de dependencia ou mesmo en aqueles casos que sin estar en situación de dependencia teñen que recurrir a unha residencia sociosanitaria Desde el Movimiento por la Defensa de los Pensionistas también quieren reivindicar que las pensiones en España están por debajo de las europeas y que el gasto de las mismas no es excesivo Se está decindo por ejemplo que as pensións que está quebrada a ucha das pensións é certo que non que está xustita de cartos pero por un motivo non é por causa das pensións e eso non se di é porque se está utilizando a caixa das pensións para pagar outro tipo de recursos que non son estrictamente pensións por lo tanto non é certo que as pensións estean quebradas e outro tema que se dice que son moi generosas as pensións aquí no Estado Español aquí estamos si a Unión Europea dedica un 12% do seu PIB a pagar pensións aquí no Estado Español solo se paga solo se dedica un 10% Expo Universitas combinará actividad presencial y virtual el Foro de la Innovación e la Investigación Educativa celebrará su próxima edición el 29 de enero como cada año la Facultad de Educación y Trabajo Social del Campus de Ourense volverá a convertirse en el epicentro de la educación con una nueva edición de Expo Universitas el Foro de Innovación e Investigación Educativa en esta ocasión se mezclarán por primera vez sesiones presenciales y virtuales con el objetivo de adaptarse a los nuevos protocolos sanitarios será el 29 de enero de 2021 y desde la organización invitan a profesorado y alumnado de los tres campus de la Universidad de Vigo a que tengan en cuenta esta cita en la planificación de sus calendarios académicos y se animen a presentar en ella sus trabajos de innovación e investigación realizados en las aulas en la edición de este curso el nombre del evento se desglosa de modo que Expo Universitas dará nombre a la sesión presencial y el Foro de Innovación e Investigación Educativa a la virtual la existencia de estas dos modalidades que los participantes podrán elegir según sus preferencias dará según la organización mayores oportunidades de participación de profesores y alumnos de fuera de Urense en la última edición de este evento celebrado el pasado mes de enero se presentaron 43 trabajos realizados por estudiantes o personal docente e investigador de los tres campus de la Universidad de Vigo y de diferentes áreas de conocimiento desde proyectos desarrollados en el marco de materiales hasta tesis doctorales el festival de cine acogió hoy la presentación del documental cartas mojadas de la directora Paula Palacios recoge las dramáticas circunstancias que llevan a miles de migrantes a tratar de llegar a Europa desde las costas de Libia el festival de cine acogió hoy la presentación del documental cartas mojadas miles de personas han cruzado el Mediterráneo estos años tratando de alcanzar Europa cartas mojadas cuenta a través de una voz misteriosa desde el fondo del mar la epopeya más trágica de nuestra historia contemporánea siguiendo cartas escritas de madres a hijos la voz acompaña al barco de la ONG Open Arms en su misión más dramática luchando para salvar a 550 personas del naufragio el mar es el 98% de la película lo que pasa es que las cosas que salen que ocurren fuera del mar que es un momento en tierra en Libia donde están las torturas a los migrantes y ese momento en París donde les vemos en las calles esos dos momentos son puntos muy fuertes que hacen que la huida por mar y lo que ocurre en el mar sea todavía más grave de lo que nos imaginamos o de lo que podemos ver olvidándonos de que se trata de una historia real la situación empeora cuando la película nos lleva a bordo de un barco de guardacostas libios y nos traslada al lugar más peligroso del mundo en Libia donde se maltrata y esclaviza a seres humanos la visión de este drama es diferente en Europa y cuando llegan a Europa pues les despreciamos hasta un punto como se ve en la película que están en el suelo tirados bajo la lluvia bajo la nieve yo he vivido muchos años en París y eso me lo encontré el resto de cosas las he ido buscando pero yo estaba en París y de repente vi que había nevado que estaban durmiendo en tiendas de campaña en el suelo y dije pues esto que es y entonces organizé el equipo para grabar y lo que decía en Málaga en el festival cuando estrenamos la película mucha gente del público me dijo que eso le había impactado especialmente porque es verdad que el mar pues como que nos queda lejos Libia es un país que nos queda también lejos y es horrible lo que ocurre en la película pero cuando ves que eso está pasando en Europa como que yo creo que remueve más las conciencias y molesta más Es todo por hoy muchas gracias como siempre por su atención les dejamos con Jorge Rón y el deporte Buenas noches Gracias por ver el video Tiempo ahora para el deporte en Noticias Oúrense. Las competiciones acuáticas están siendo protagonistas en las últimas semanas en la provincia. Esta mañana se presentaba una nueva cita de la Copa Diputación de Piraguismo. Barra de Miño acogerá el próximo sábado la segunda prueba del Campeonato Provincial Sogade, enmarcado dentro de la Copa Diputación de Piraguismo. La regata fue presentada esta mañana en la Diputación Provincial. Porque esta segunda regata vais a celebrar un embalse de velle a altura de Barra de Miño, do Consello Municipal de Coros. O título que se disputa será o de ganador na Copa Diputación de Oúrense de Piraguismo y se otorgará la tercera regata, la regata que se dispute en Muñoz. La prueba tendrá lugar el sábado. Empezará a partir de las cuatro y media de la tarde y será después de celebrarse hace una semana la primera prueba en Castro de Miño y precederá a una posterior en Muñoz el día 24 de octubre. Todas ellas puntuables para la Liga Provincial de Piraguismo. En total competirán 178 regatistas. Hasta ahora había una escuela deportiva que funcionaba bastante ben en la provincia de Oúrense, que era Llariz y era lo que moitas veces máis deportistas aportaba. Este ano, afortunadamente, temos dos clubs. Por un lado, había un Castrelo de Miño, por otro lado, a Escola de Piraguismo Municipal de Oúrense, que colleron esa filosofía de coidar canteira, de facer unha boa escola deportiva. E, de facto, como tamén xa reseñou Rosendo, xunto con a Llariz, ahora mismo, Castrelo de Miño Avión, e a Escola Municipal de Oúrense entre os tres, casi proporcionan 150 a 278 deportistas que van a competir este sábado. Hablamos ahora de hockey y hierba. Victoria del Barrocas 3 a 1 ante el Atlético San Sebastián. Además, este partido era el primero oficial de cualquier competición de las que se disputaba en Oúrense desde el 8 de marzo. El Barrocas arrancou a la Liga de la mejor manera posible, con unha convincente victoria en Mareña Mansa ante el Atlético San Sebastián. Los de Roberto Oliveira se sobrepusieron a las bajas importantes en la plantilla, como las de Borja y Miguel. Sumou tres puntos muy importantes para ir haciendo zurrón en la pelea por la permanencia. En la primera jugada del partido, San Ginés ya puso por delante al Barrocas, y en el segundo cuarto, los Naranjas supieron reaccionar al empate de los visitantes. A los 31 minutos, Albornoz puso el 2 a 1, y ya con el tiempo cumplido, Gonzalo puso el 3 a 1 definitivo. En la segunda mitad, el Barrocas no pasó agobios para retener los puntos. Doble salida ahora para el Barrocas. Visitará al Taburiente y luego al Junior en esa exigente división de honor B del hockey hierba nacional. Y tenemos mañana partido, en este caso, a domicilio para el arenteiro. Un nuevo amistoso de pretemporada. Los de Franjusto se enfrentan al filial del Celta. El arenteiro afrontará mañana el segundo partido amistoso de la pretemporada. Será en el campo de Barreiro y con el filial del Celta de Vigo como rival. El horario poco habitual, las 11 y media de la mañana. De nuevo, un rival de segunda división B para testear el nivel de un arenteiro que, sin duda, apunta esta temporada a equipo puntero en la tercera división. Partido, como les hemos dicho, a las 11 y media de la mañana. Toda la información de ese partido puntual en la página web de la región. www.laregion.es Nosotros regresamos mañana y antes, como siempre, os dejamos con la previsión meteorológica. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ... Ourense vivió hoy una jornada de cielos despejados... ...con temperaturas oscilando entre los 10 grados de mínima... ...y los 27 de máxima. Durante el miércoles Galicia irá perdiendo... ...una influencia anticiclónica... ...con la llegada de un frente frío al final del día... ...así se esperan cielos parcialmente cubiertos... ...con nubes de tipo medio y alto... ...y por la noche llegarán nubes bajas y las lluvias... ...las temperaturas mínimas quedarán sin cambios significativos... ...para mañana se esperan en Ourense cielos poco nubosos... ...prácticamente despejados hasta la mitad del día... ...en cuanto a las temperaturas oscilarán... ...entre los 10 grados de mínima y los 23 de máxima. ¡Gracias! 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 ... ...